Que felicidad de estar aquí nuevamente con ustedes en el segmento dentro del segmento, cocinando con Edmundo, alrededor de Edmundo. Porque la cocina está alrededor suyo y ustedes, Edmundo. Y yo soy Edmundo, yo me presento, soy Edmundo Pérez Gaviria Escobar Besalel. Yo soy Reymundo Jonairo Escobar Tardona para servirle a usted. ¿Cómo es que se llama Edmundo este tipo de cocina que usted inventó? Esto se llama cocina autónoma orgánica para solteros. Entonces ustedes preguntarán, Reymundo y Edmundo, ¿qué van a preparar hoy? ¿Pero qué? Yo quiero saber. Huevo perico, ¿cómo le parece? Para hacer perico es muy fácil, pero más fácil agarra la hoja de la coca y despachurra así para sacar una pera. Pero no es ese perico, ¿qué le pasa a hombre? Es un huevo perico, que es como el huevo revuelto panameño, pero el colombiano tiene unos ingredientes más chéveres, ¿cierto? Ahora ustedes se preguntarán, Edmundo y Reymundo, ¿cuáles son los ingredientes que lleva huevo perico? Los ingredientes son los siguientes. Huevitos, cebolla, tomaticos, mantequilla, pimienta y sal. Usted se preguntará, ¿qué hago con los ingredientes? ¿Dónde se fue la cámara? ¡Hombre, aquí está! Usted se preguntará, Edmundo, ¿y ahora qué hago con todo ese poco de ingredientes, hombre? Lo primero que se necesita es un bowl. La mantequilla que le habíamos enseñado, primero tenemos que calentarla para que derritan. Como yo les enseñé los huevos, lo importante es romperlos con delicadeza. Lo que vamos a hacer es darle un pequeño golpecito aquí en el borde del sartén, para que ya reviente mejor así, ¿vió? Yo recomiendo que a este huevo perico en especial, le echemos un poquito de papa para que usted vea cómo se pone mejor. Seguimos echando las papas así para que vean cómo queda rico. Entonces, ahora procedemos con la cebolla. Yo he hecho media cebolla, verán. Usted dirá, ahora hay que cortar la cebollita así en pedacitos. En la malla de televisión usted dice, ¿cómo hacemos esto? Entonces, hacemos un corte y nos vamos acá y ya tenemos la cebolla cortada. Usted va echando así como al dente. Y ahora, ¿qué hacemos con el tomatico? Hay dos formas de hacerlo. Una forma es tomate al picadillo y la otra forma es tomate al exprimido. A mí me gustan las dos. Entonces, primero agarramos al exprimido, ¿qué es esto? ¿Ve? Hacemos así, se llama exprimición a mano, lo echamos así bien rico y después agarramos un poquito de estos que ya habíamos picado previamente, ¿cierto? Y los vamos echando pero así al dente. Y entonces, ahora esto tenemos que ponerlo en modo de cocinación. Entonces, vamos agregando con mucha cautela porque esto está caliente. Así que ahora vamos a irnos a unas pautas comerciales. ¿Cómo no? Y entonces, cuando vuelva, ya le enseñamos entonces el producto ya finalizado, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo están amigos? Ya estamos de vuelta aquí en su programa cocinando alrededor de Edmundo. Yo soy su amigo Edmundo. Y yo, Raymundo, hombre. Habíamos quedado en el blog que he pasado, ¿ok? Que ya teníamos todos nuestros ingredientes listos, revueltos y bien bonitos. Y ahora lo vamos a meter en el hornijo. Aquí mi compañero va a abrir el horno y entonces lo ponemos en el horno a 350 mil grados. Pongámoslo cinco minutos, cinco minutos. Entonces, ahora vamos a poner esa cosa que dices que cinco minutos después. ¿Qué le pareció? ¿Ah? El reloj. No hubo corte. No hubo corte ni nada. Es espectáculo. Entonces, ya estamos listos. Vamos a abrir el horno. ¡Ay, María, pues! ¡Eso huele bien, hermano! ¡Mire cómo ha quedado el plato! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María, pues! ¡Cómo ha quedado bonito con pan y todo! Espero que les haya gustado su programa de hoy de Cocinando Alrededor del Mundo. Soy su rector. Soy su cocinero Edmundo Ochoa Gaviria Orejuela González de la Lastra y este es mi souschef. Raymundo Cardona Parra Santos. Primo de los Santos. Uribe. Exactamente. Primo de los Uribe. Dicen que en el próximo episodio nos vamos a cruzar el charco. Y nos vamos pa' Italia. Pa' Italia, hombre. Pa' Italia y les vamos a enseñar a cocinar unos penes a la putanesca riquísimo. De esos penes que le gusta a tu hermano. Ah, el otro día le di un poquito de pene a tu hermana. ¿Cómo no, hermano? La putanesca de mi hermana le dio pene. La putanesca de tu hermana le cantó el pene. ¡Cierto! Ya. ¿Y cómo lo acabamos? Así mismo. Miren qué bonito que es, hombre. Qué belleza. Pa' chuparse los dedos, hombre. Pa' Italia. Pa' Italia.